La calle a gloria a Dios La calle a la calle a Aleluya Alábalo con mucho gusto Alábalo con toda libertad Gracias Señor Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Una vez más Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro, te adoro Te espero, diré, te espero, te espero, te espero Deus Se adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu llanto, toma tu el control de mi Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mi Toma tu mi vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Por ultima vez dile Te supero Te supero Te supero Te amo, te amo, te amo En horas de la tarde No, 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 no En horas de la tarde No sé si usted sintió la gloria de Dios Pero hubo presencia Pero hubo presencia Lo bueno que ha sido conmigo Organizadores No, 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 no Pero no, no, no Pero no, no, no No, no, no No, no, no Lo creo por fe que después de esas cosas Viene la gloria de Dios sobre mi vida Cantamos Aleluya 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 Para agradecer y te amo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Una vez más levanto mis manos Para agradecer y te amo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por apoyarme Dorme Decirme Una vez más Gracias Jesús Y gracias Jesús Por apoyarme Por apoyarme Dorme Decirme Aleluya Alábalo con gozo Alábalo con todo Y el car Es que actividad No es un gasto ¡No! Es gratitud en el corazón Es alegría A mis hermanos Levanto Mis manos Para agradecer y te amo Para agradecer y te amo Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Una vez más levanto mis manos Para agradecer y te amo Para agradecer y te amo Para agradecer y te amo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Toda la iglesia Cantando Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Ayúdame Con ella Por apoyarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por mí, decirme Alguien puede decir aleluya Gracias Padre por mi vida, por un año más Por mi familia, por mi negocio, por mi ministerio Todo, gracias Señora Por eso el canto que cantó Fernanda en horas de la tarde Todo, todo, todo lo debemos al Señor Así que bendiciones, gracias hermanos de transfiguración Yo creo que por primera vez nos miramos en este año Así que que privilegio, yo creo que nos vamos a ver muchas veces Así que bendiciones hermanos Gracias hermana Mari por invitarme Gracias a tu esposo, les agradezco mucho Fuentes aplausos y buenas noches para todos Amén, gloria al Señor Excelente la participación de nuestra hermana solista Que acaba de interpretar su buenísima participación esta noche Amén En esta hora de la noche Vamos a dejar el espacio Debido a nuestra hermana solista Ana Gabriela en esta hora de la noche Mientras sea Vamos a dejar la otra Gracias.